Música Cuando el tecnológico informó la implementación de un modelo digital de educación debido al coronavirus decidimos comenzar a hacer el campus, ya que teniendo clases virtuales sería una excelente forma de poder compartir con el resto de nuestros compañeros y poder disfrutar de un campus de una manera diferente. Música Con imágenes satelitales lo que hacemos es un poco de matemáticas para poder medir exactamente la distancia entre uno y otro y empezamos a colocar un volumen aproximado de lo que va a ser la estructura final y pasamos a quitar todos los bloques que no nos funcionan. Lo primero que ponemos son las partes más significativas, más emblemáticas de un edificio y procedemos a lo más tardado y lo más importante que son los detalles, es donde requerimos de más personas. Los conocimientos de nuestra carrera que hemos aplicado son principalmente matemáticas, diseño y programación. Música Lo que hemos sacado de este campus es el haber aprendido a trabajar en equipo a distancia y además nos ha ayudado a que esta cuarentena sea más amena y divertida. Pues poco a poco se ha convertido en una tarea que nos ha traído nuevas amistades, algunos ayudándonos a construir y otros simplemente jugando dentro del servidor. Música Música